Hola, ¿qué tal amigos de youngfield.com? Me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes desde el Mediacenter esperando la red de prensa del padre Lombardi que nos dará todos los detalles sobre la misa de inicio del pontificado del Papa Francisco. Aprovechando esta oportunidad quisiera yo comentar con ustedes en algunos de los puntos, algunos de los hechos y frases del Papa Francisco que nos han sembrado desde los primeros días. Hay que mencionar también que no significa que el Papa Francisco tenga un estilo y que tenga una forma de ver la iglesia que es muy adecuada a nuestros tiempos, no significa que los papados anteriores hayan sido malos. Pero hay que resaltar este Papa que ha elegido el Colegio de Cardinalicio y que es un Papa que está adecuado a estos tiempos. Primero, llama la atención el inicio, en el inicio de su, cuando salió al balcón, pidió que nos le diéramos la bendición en lugar de dar la bendición al pueblo, no al pueblo, le dio la bendición, pidió la bendición del pueblo. Eso marca ya desde un inicio este asunto de la sencillez y la humildad. En la misa ya con los cardenales, con ellos, pues les habló sobre tres elementos importantes, que es caminar siempre en la presencia del Señor, edificar la iglesia y confesar a Jesucristo. Un mensaje directamente a ellos muy importante. En la audiencia ya con ellos, con los cardenales en particular, resaltó el tema de cómo la vejez es un momento en la vida en el que se puede compartir muchísima experiencia y, bueno, nos invitó a los cardenales a hacerlo así con los jóvenes. En el encuentro con los medios de comunicación, dijo frases muy, muy importantes y elementos muy importantes, pero yo quisiera resaltar dos. Uno, dice cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Y segundo, bueno, que dijo que es Cristo el centro de la iglesia y no el sucesor de Pedro. Una vez más, resaltando ese tema desde el inicio del pontificado, el nombre que eligió. También nos mencionaba como la forma en que eligió su nombre, pero creo que seguramente eso ya se los comenté en otra ocasión. Luego, en la misa dominical, habló sobre que el Señor nunca se cansa de perdonar, más bien que somos nosotros los que nos cansamos de pedir. Y finalmente, en el ángelus, habló más sobre la misericordia. Bien, amigos, seguiremos aquí muy pendientes de la misa de inicio del pontificado. Seguramente tendrá mucho y muy enriquecedor. Desafortunadamente para México, que es el principal público al que llegamos, pues será de madrugada cuando se realice esta misa, nueve y media de la mañana de aquí de Roma. Y a diferencia de otros pontificados, se realizará el martes, no el domingo. Bien, reportó para yoincluido.com, Fernando Santos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!